¡Esto es mío! ¡Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca! Estamos acá en un sector de la isla en Temuco, no me acuerdo el nombre de la isla, va aparecer acá en algún lado, es como un cuarto para las siete de la mañana y nos estamos reunidos todos. 30 competidores para el campeonato de Vilpilco. Se ve un poquito oscuro porque no hay mucha luz, pero están los amigos de Araucanía Sustentable preparando el desayuno. ¿Cómo están muchachos? ¡Bien estamos! Son 15 tramos, 30 competidores. Soy Gonzalo Escobar, parte de la directiva de organización del campeonato. La verdad que ha sido un proceso bastante complejo desde nuestro primer campeonato como organización. Agradecer a FUDIR por su apoyo y a todas las empresas que creyeron en este proyecto, la municipalidad, que de una u otra forma nos ha apoyado bastante considerablemente, viendo la forma en la que está el río y la vista que le quieren dar al río. El alcalde habla de que la comunidad de Tebuco se deje de dar la espalda al río Cautil y comencemos a ser parte de ese entorno. Así es que de ahí viene todo este proyecto de campeonato. Bueno, mostrarles el parque. Quería comentar que aquí la municipalidad, la cooperación ha sido en abril los espacios, muy temprano en la mañana. Los baños están abiertos también. Normalmente los cierran con candado, así que se agradece la muni de Temuco. Ya está saliendo un poquito más el sol. Ya han llegado casi todos porque hay algunos que están un poquito atrasados. Pero ya estamos listos y dispuestos. Ya, ¿qué hora son? Un cuarto para las ocho de la mañana. El primer tramo se pesca a las ocho. Yo controlo el tramo uno y pesco el dos. Así que nos estamos acercando al tramo uno. El control que llega tarde es sancionado con punto. Y la persona que llega tarde pierde minutos nomás. No se le ajusta. Así que bueno, eso es lo que hay con este campeonato. El tramo tres está re bonito. Pero no me toca el tres, me toca el dos. Y el dos no se ve tan simpático, salvo ahí abajito. Hay una persona recién que andaba con unos caballos que decía que acá en la tarde, en la mañana igual saltan los pescados. Así que vamos a ver qué pasa. Ocho y cuarto. Estamos acompañando al amigo Aldo Ríos en el tramo uno. Primera manga de este campeonato del río Cautino organizado por los amigos del Club de Pesca a la Organía Sustentable con el apoyo de Fluir Pesca y la Municipalidad de Temuco. Comentarle un chascarrillo. El pobre amigo Aldo se cayó, así que está pescando mojado. Son gajes del orificio, como dicen por ahí, pero para recordarles que evaden con cuidado, que elijan bien los lugares donde se van a meter al agua, que antes de dar el siguiente paso, siempre estén seguros de que la pierna que está en el piso esté fija y que sea un buen apoyo. E idealmente, dependiendo del río, si pueden andar con un bastón o algo similar, no tienen que comprar algo específico. Puede ser un palito del lado del río, lo que sea. Si se están preguntando si en Chile venden bastones, sí. Los amigos de Chile Pesca Mosca venden, me parece. Les cuento estado difícil. En algunos tramos dio cero. Hay varios bolos zapateros. Tramo uno, primera manga, cero. Tramo dos, primera manga, cero. Tramo tres, acá, una. En la segunda manga, en el tramo uno, yo voy a sacar por lo menos tres, así que ahí le fue bien. Acá en el tramo dos, que me tocó pescar, saqué una. Y aquí arriba no vi cuánto han pescado, pero ha estado, según el amigo Milo, ha estado complicado el río, que es medio mañoso. Así que vamos a ver cómo nos va. Ahora yo tengo que ir a controlar el tramo diez y en la una me toca pescar el tramo nueve. Después de pescar el tramo nueve, que es la manga cinco o seis. La manga seis. Hay que juntarse acá de nuevo en Isla Cautín, para la colacha, y de ahí ya tocan las últimas dos mangas. A mí me toca pescar la última de la gana. Nos costó estar con el tramo que correspondía, no estaba coincidiendo con el GPS. Pero bueno, ya estamos acá. Perdimos algunos minutos, pero Hardy ya está en su manga. Lo bueno es que yo pesco aquí abajito. Eso sí que abajito hay un caballero que estaba pescando, sacado varias truchas ahí con herramientas y las he echado al bolsillo. Pero bueno, es el primer campeonato que se organiza acá en el Cautín. Estamos todos menos perdidos, como pasó la primera vez en el King Chilka. Así que esperemos que se repita. Próximo año. Estoy en el diez, arriba está el once, doce, y así. Y para abajo está el nueve. Ya estoy terminando mi manga. He sacado tres. Estoy usando la técnica de streamer con ninfa. Ha sido muy buena. Va a salir un video en el canal para que estén atentos. Y si no se han suscrito, suscríbanse porque luego va a salir. No recuerdo la fecha en que está programado. Este video está saliendo porque dejé el espacio justo, porque como sabía que venía el campeonato, para que saliera el fin de semana siguiente. Espero que el video anterior de Pesca en el Ñuble lo hayan disfrutado. Y ya saben, pueden seguirme en las redes sociales, en la página web www.simonuca.comosca.cl pueden agendar salidas de pesca guiadas a los 70 mil pesos. Si no me reclamen ya no me hace nadie. Y finalmente recordarle a todos los amigos de Chile Chico que el 25 de marzo voy a estar haciendo clases ahí con la gente de la tienda Heini Meni River para que los vayan a ver y se inscriban. Va a ser el sábado 25. Estamos en la penúltima manga del campeonato, primer campeonato que se hace acá en el río Cautino, organizado por los amigos de Araucanía Sustentable, que participa en la Liga Nacional, que va a terminar con un campeonato que va a hacer participar a los mejores de cada una de las ligas que se están desarrollando en distintas partes de Chile. Se está desarrollando en Teno, Ancoa, Didillín, Cautín, Maichín. Las fechas ya están dadas. Este es como el tercero me parece. Falta el del Maichín, Ancoa, Teno, Didillín y después la final, la gran final que saca los mejores de todos ellos. Así que yo espero poder clasificar al menos a la final. Esa es mi meta. Espero que lo pueda cumplir. Estamos acá con el amigo Milo Con Leche. Pueden seguirnos en Instagram, Araucanía Sustentable, en Facebook. Este es el tramo número 13, que estoy controlando. Después me toca el 14. De ahí vamos a ver cómo estuvieron los resultados. Les recuerdo que en este caso, para las normas de este campeonato, el puntaje tiene relación con la cantidad de captura, si no el tamaño, por un lado. Y por otro lado, tiene relación con el tramo o manga horaria que te tocó y en particular también el pedazo que te tocó. Aquí la idea es tratar de ser el campeón de cada uno de los tramos que te toque pescar. O sea, sacarle la mayor cantidad de peces al tramo que te sortearon. Terminó la jornada. Estamos todos de vuelta. La Municipalidad de Temuco, por su Departamento de Deportes, se ha lucido aquí con algunas cosas. Así que súper bien. Muchas gracias a los amigos de Temuco Deportes. Municipio, Municipalidad de Temuco. Gracias por ponerse con los pescadores. Vamos a sacar algo para comer entonces, para esperar mientras suman los resultados. Gran parte de lo que hemos logrado, de lo que estamos haciendo acá, es parte del municipio, el compromiso del alcalde, ha sido fundamental. Desde el principio, cuando hace un poco antes del inicio de temporada, hicimos un mítin de atado de mosca, nos dimos a conocer, nos posicionamos en la comuna y el alcalde nos ofreció su apoyo. Hoy, su compromiso se refuerza con esta actividad, representada aquí, puntualmente con los encargados del Departamento de Deportes, que agradecemos mucho. La verdad que estamos súper conformes con el recibimiento que nos han dado. Yo creo que es fundamental poder potenciar las actividades de deporte, en torno a los problemas finales. Un tremendo valor que tenemos y que, de una u otra forma, tenemos que posicionarlo. Así que, creo que le gritemos un fuerte abrazo al municipio. Representado por el Departamento de Deportes, así que eso, chiquillos. También, no menos importante, agradecer a nuestros oficiadores, como, lo son, de perdigones, para dejar, diciendo el presente ahí, Fluir, Fluir que se posiciona como una pro, el término de competencia, así que agradecido, Fluir, Planet Outdoor, que se nos está sumando, de acá, de la comuna, locales. Bien, bien. Gracias por el propósito. Chile, me da la mosca. Un clásico. Gracias a Juanjo. Un saludo, desde Kukol, con un tremendo apoyo. Cerveza de la Crespa, una muestra. Se me da la que está sumando, y se me da la que se mantenga. Scientific Angler, Scientific Angler nos apreció, en una transforma, está presente acá, así que agradecimiento, Scientific Angler. Ahora viene el tercer lugar. Aquí entramos con los podios, estamos nerviosos, sacaron las puertas, pero, bueno, así es la cosa. Convocamos al tercer lugar, a nuestro amigo, Christian Altamirano. El tercer lugar va con un par de zapatos, que tiene que acercarse a Planet Outer, un par de zapatos, segundo lugar. Segundo lugar. Este es un clásico, desde las redes sociales, le gusta la montaña. Convocamos a nuestro amigo, Francisco Jorquiera. ¡Bien! ¡Papá! ¡Gracias! Claro, hay suena. Segundo lugar, Pancho Jorquera. F.J. Flaggis. Gracias, Francisco. Vale, gracias. Nos convocamos a fluir, para que premie a Patricio Borges. Runa 55, pieza mayor, Patricio Borges. Tremendo aporte, un amigo de la mano querida sustentable, ahora miembro de Caikenes. Felicitaciones, Patricio de Caikenes. El merecido, el pecado de un lugar. Convocamos a Sanguesa. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Estaba de una pana de... Ah, sí. No, el otro sacaba pana y le estaba jugando. Había alguien pinchado. Adán Sanguesa. Adán Sanguesa, primer lugar. Bueno, en representación de Adán. ¡Alto! ¡Bien! 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 Bueno, amigos, ya se acabó la jornada. Contarles que salió el séptimo lugar. ¡Bien! 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 Se no había recibido su premio. Primer lugar. Se lo recibieron en su nombre. Así que... Bueno, nosotros vamos aquí. Vamos a ir al tercer tiempo. Eso no lo voy a filmar. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Esto es el tercer tiempo. Se me pasó este video.